Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal Estamos aquí con Piedra Hola Alba, ¿cómo estás? Y hoy ha pasado algo... Un poco heavy Sí Cuéntale a la gente Alba porque si yo le cuento... Hemos hecho un plan de que me he puesto así guapa y esas cosas Y he quedado con mi ex Y yo con Exy lo atrapamos gracias a Alba Exacto Y ahora está... Atrapado en la caldera Así es Alba está muy... A ver Alba, te veo contenta pero la ves un poco seria Sí Claro, es que estoy contenta porque sé que no me puede hacer nada Pero estoy a la vez como triste porque no quiero dejarlo ahí sin comida Y sin bebida y sin nada Eres humana Exacto A ver, todos estamos contentos porque lo atrapamos Pero también allá abajo en la caldera hace mucho calor en esa habitación Y pues hasta que esté sin aire Claro, no lo vamos a dejar ahí morirse de set ¿Qué planeas tú Alba? A ver, que digas esas cosas es como que si le quisieras dar algo Sí Vamos a bajarle algo para que no se muera Pero en realidad estoy... No se va a morir Super feliz de que esté ahí pudriéndose Alba, pero se te olvida algo Sí Chicos, si este vídeo llega a 100.000 likes y todo el mundo se suscribe Voy a enseñar la cara de mi ex sin que nadie se entere Así que eso Entonces, ¿cómo empezamos este vídeo Alba? Una cosa ¿Qué? Voy a regalarle estos iPods ¿Lo vas a regalar? Sí Si tú también los quieres, solo tienes que ir al segundo link de la descripción Poner código ALBA y tenéis un 80% de descuento las próximas 24 horas Así que no os lo perdáis Ir corriendo a comprarlos porque van súper bien Y yo se los voy a dar a mi ex para que tenga algo de entretenimiento Bueno, ustedes saben, chicos, que en las cárceles y todo eso Los presos tienen cosas como para entretenerse porque si no se vuelven locos Es que piensa que está oscura, no le hemos puesto ni luz ni nada Ni agua ni nada Y claro Y necesita algo para que no se vuelva más loco de lo que está Sí, exacto Al menos estará distraído Así que chicos, vamos para allí Vamos a lo que Yo tengo que ir a buscar algo en mi habitación Vale, yo voy a la cocina a hacerme algo Dale A ver Exi ¿Qué? Alba Le fue a dejar unos audífonos al tipo de agua ¿Qué? Los iPads Se los fue a dejar y dijo que le iba a dar agua, comida y todo ¿Qué dices? ¿Que no? No le dio nada, eh No le dio nada, eh Si que le tiene que dar comida, hombre ¿Quieres callar, tío? No, tío Eres un cagón No defiendes a tu equipo Pero si que lo defiendo, pero es una persona Que no podemos matar una persona y tiene nada ¿Qué? Es que lleva aquí una sola, solo, eh No le va a matar a nadie Lleva aquí tres o cuatro horas Tampoco lleva con eso mismo No la podemos dejar sin beber agua Pero que puede durar siete días una persona sin beber agua, ¿lo sabes? ¿Y qué? Que sufra un día al menos Pero como eso, pero entiendo lo que estás diciendo ¿Tú sabes que nos quiere quemar la casa, tío? Quiere quemar la casa ¿En cuál que se quiere quemar la casa? ¿En qué se quiere quemar la casa? Que me puso esto en la cara que me desmayó, tío Y nos quiere quemar vivos, ¿o no tienes? Quemar vivos A ver Es lo peor que le puede hacer una persona de sufrimiento, ¿lo sabes? No, tío Le chuclo lo formo a tu pareja A tu ex A la que te gusta le chuclo lo formo No, no lo creas ahora, tío Eres un cagón Y no la defendiste Porque vi a un tipo ese Nos peleamos con él Y tú te quedas aquí como un cagado Mientras tu doña estaba ahí luchando Pero llamaba la policía ¡No eres hombre! ¡Cállate! Nosotros no somos aquí Matrix ni nadie No somos nadie ¿Qué le decimos a la policía? Pues que venga una pelatura Que nos va a dejar suelto Que nos va a volver a intentar quemar la casa ¿Por qué nos hemos llevado a la policía a las 3 de la tarde? Y hemos echado ese nubes ¿Tengo que darse edad ya otra vez, tío, con este niño? ¿Por qué nos hemos llevado a la policía cuando le hemos cogido? ¿Y por qué no la llamamos ahora? Si lo tenemos ahí encerrados Porque la persona de la casa daño el equipo Nos hace sufrir Es que el quemar la casa Pues ahora se la va a ver con nosotros ¿Eso? ¿Y por qué se ha...? ¿Entiendes? Porque aquí es ojo por ojo ¿Pero qué quieres decir de ojo por ojo? ¿Tú estás loco? Pues que si alguien se mete con nosotros, no metemos con él Pues yo no me meto con nadie Porque tú eres un cagón No, pues sí que lo hacías Porque cuando venían los payasos te ofendías Pues lo mismo Eres un cagón, tío Bueno, porque no te recuerdas nada No me gusta la Alba, tío ¿Vas a decirle que no? Que sí Que debemos que dar comida ¿Te quieres callar? ¿Y agua? No se me deja nada ¿Dónde está, Piero? ¿Dónde está? Abajo, abajo, pero abajo Vamos, vamos ¿Qué es esto, Alba? O sea ¿Qué haces? No, 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 no Que no ¿Para qué es esto? A ver, Alba está muy feliz también de tenerlo atrapado Pero no quiere perder la humanidad tampoco A ver, es que pobrecito Alba, pobrecito Ahora yo pienso como tú Yo te defiendo ¡Tú eres un cagón! No, tío Parece que solo tenemos aquí con el que nosotros somos asesinos Pero somos asesinos Pero que nos quieren matar de nosotros Vale, pero escúchame Nosotros no somos asesinos Igual que en la cárcel les alimentan Nosotros también Pues claro Es que tienes razón, Alba Es que ¿Cómo queréis dejarlo abajo sin beber ni comer? Lo vamos a alimentar cuando le toques Lo tenemos sin luz Sin agua Todo, muriéndose de calor Sí, muriéndose de calor Lo que llevan tres horas ahí abajo, solo ¿Y qué? Lo que tiene que beber agua Los servos también son para comer, ¿no? O para que pasen al rato Eso Para divertirse, dijo Venga, entretenimiento Entretenimiento para el prisionero A ver, ¿qué me estás contando, por favor? Pero, ¿qué es? Una mierda le vas a dar esto A escuchar música desde mi móvil ¿Qué no? Alba, ¿qué no? No Que no se lo vas a dar Sí No Mira, este huevo me lo das a mí, ¿vale? Y esto a Exi Y esto me lo das a mí Yo quiero un pedacito igual ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no somos asesinos! Dame Te has bebido casi medio a ojo Pues sí, porque tengo un sed Sí, pero hay que Imagínate el otro que está abajo Ahí te hace una Ahora, tres, cuatro, cinco No sé Pues se está muriendo A ver, a ver, a ver ¡Que no! ¡No, no! ¡Oja de otro vaso! ¡Hala! 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 Vamos a ver un pedazo de café ¡Que le vas a bajar los restos de comida! ¡No comida que compro yo! ¡Que no! ¡Que haces! ¡Tu! ¡Que haces! ¡Eh! ¡Quiero comer! ¡Que se ha ido! Alba Alba, ven aquí No me hagas despodado Alba Alba No, no, está con llaves Saca la llave No, Alba ¡Dada, ¿y si se sale corriendo o que? Escóndele la llave, Exi Escónde la llave Alba, le sé que ahora me voy a comer ¿Pero qué haces animal? ¡Hago lo que me da de la nada porque es mi casa! ¡Pero no me toques más! ¡Te tienes que alimentarlo! ¡Pero no me toques más! ¡Te tienes que alimentarlo! ¡Pero no me empujes! ¡Te tienes que dar de comer! ¡Que nos está separando! ¡Oye, te lo calmas, eh! ¡No, no! ¿Ves? ¿Que nos está intentando separar? ¿Pero qué separar? ¿Si le debemos que dar de comer? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Si yo como siempre la me... ¡Esta llave! ¡La voy a hacer después el recrete! ¡Así que ya estamos entiendo! ¡Te estoy llamando a un cerrajero! Y como está todo cerrado, no hay vengudo. ¡No! ¡Vamos a esconderla y que vamos a esconderla! ¡No la van a encontrar! ¡Alba! ¡Apara la salud! ¿Eres humano? ¡Yo soy humano! Me parece que no lo eres. ¡Y sobrevivimos por vosotros! ¡No! Piero, ¿por qué les ha sido decir nada? A ver, Alba, yo no estoy de acuerdo con lo que... lo que quieres hacer. Escúchame, Piero. Antes estabas de acuerdo conmigo. ¿Me has ayudado al principio? A ver, podemos hacer algo. Podemos meterle la comida por otro lado. ¿Por dónde se la vamos a tirar? Hay que buscar una manera, una forma. A ver, déjalo ahí mientras eso. ¡Jolín, Piero! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Nada! ¡Es lo que hay! ¡Déjalo un rato ahí! ¡Déjalo! ¿Qué quieres que te lo vuelva a hacer? ¡Que yo estoy feliz de que esté ahí encerrado! ¡Pero no le vamos a dejarlo irse de sed! ¡Está de arriba o no! ¡Tres horas, tío! ¡Pero creo que voy a dejar eso! ¡Mañana no voy a ver más! Pero, ¿cómo le vas a dar nada si no tienes llave? ¡Explicamelo! ¡Explícame! ¡Venga! ¿Tú qué quieres? ¿Que reviente la puerta y que salga? ¡Pues empieza! ¡Empieza a reventarla! ¡Oye, Ji! ¡Y luego voy a pasar de reacción y lo pagas! ¿Qué? Ji, deberías tener más empatía con tu hermana. ¡No tengo empatía, Piero, tío! ¡Que mira! ¡No es que no sea humana! ¡Parece que no sea humana! ¡Pero que me ha dejado tirado! ¡Que mira! ¡Que mira! ¡Extraderrestre! ¡Que me ha dejado tirado! ¡Extraderrestre! ¡Que me ha dejado tirado, Piero! ¡Que me ha dejado tirado, tío! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Que está ahí muy bien! ¡Encerrá la caldera! ¡Pero entré aquí un poco de sed! Puedes empatizar conmigo y pensar que tengo miedo porque ya me ha hecho daño Y yo también tengo miedo ¡Que no chilles! Vamos arriba, tío, tío Te lo voy a explicar Es normal que no me ha gustado una pesca como tú ¡Ay, Dios! ¿Tú te piensas que era mi problema? ¡Es que no te recuerde! El problema es otro, tío Bien, chicos, os vamos a explicar nuestro punto de vista, ¿vale? Por mucho que Alba lo quiera cuidar Oscar está loco, ¿vale? Os voy a explicar por qué estamos haciendo esto Es un tío maltrador Que pegaba a Alba Que no le dejaba salir de casa No le dejaba salir de fiesta No le dejaba hacer nada Nada Después, ese chaval mismo nos ha reventado la cara a mí Y a Oscar nos pegó un montón de golpes Y aún tengo marcas en la cara Paso 3 Se coló nuestra cara sin permiso Quiso encenderla, quiso quemarla entera Quemarnos vivos Punto 4 Quemó allí con cloroformo ¿Vosotros creéis que no se me debe estar bien cerrado? Pues sí Porque yo sí Y la postura de Oscar Que no nos defiende en nada No, yo no lo entiendo Porque ese no es el Oscar que estaba con nosotros Porque ese Oscar no es el nuestro No El que estaba con nosotros nos defendía Íbamos todos contra uno Todos contra todos Y si alguien se metía con Light Lion Light Lion se metía con ese alguien No están siendo parte del team Y parte de nada Porque un verdadero miembro Lo defiende a todos Pase lo que pase Aunque vayamos a perder Se defiende Se defiende y se defiende Así que si no lo entiendes Explícárselo a vosotros Porque yo no voy a aguantar más esto Yo opino que está bien Lo que están diciendo ustedes Tío, Alba está llorando otra vez Por vuestra culpa Porque no soy su mano Tú sí que no eres su mano Mira, este Te juro que tengo una careta Que vuelvas a decir Mira, mira, mira Lo que has hecho Tú y tú Alba, ¿qué te pasa? Que yo no soy ningún asesino Pero es que tú no eres asesino Pero que no lo vamos a matar tampoco Hombre No Si no le damos de comerse a morir ¿Quién se deja de meter mierda pesado? A ver, sal de acá del baño Sal, tío, sal Sal, guarro Que está apestoso ya No eres mi parte del team casi Alba, que no le vamos a hacer daño Que simplemente estamos haciendo esto Para que tenga un escarmiento Para que entienda Que lo que ha hecho está mal Si ya lo sabe No lo sabe No lo sabe Alba, está cerrado ¿Qué queréis hacer de... Que se quede ahí sin... Sin nada Escúchame, luego llamamos a la policía Y que se me lleven Pero tienen que aprender lo de escarmiento Hace mucho calor ahí abajo Se va a deshidralar súper rápido Para que agarre el fuego Que va a prender en casa Alba, que nos ha hecho daño también ¿Por qué no empatizas con nosotros? ¿Por qué no empatizas conmigo? Que tengo miedo Que te ha tratado mal, tío Pero mira, te ha tratado mal a ti Pegó a tu novio Durmió a tu hermana Te quiso quemar O sea, no se lo merece estar encerrado un día Es mala persona O sea, es muy heavy que yo diga Que hay alguien mala persona ¿Por qué? Pero es que eso es de mala persona, tío Yo no sé que es mala persona Pero tampoco se merece estar aquí Alba, sí que se lo merece Por merecer sí que se lo merece Se merece eso y peores cosas Porque alguien que quiere matar Ya están cerrados ahí muriéndose de calor Escúchame, para alguien que ha querido matarnos Porque ese es un asesino Porque si quiso matarnos, quemarnos vivo Se merece eso y mil cosas peores Como la cárcel Y tienen ese cárcel ¿Y por qué no lo mandamos a la cárcel? Y la cárcel sí que les dan agua y les dan comida Vale, pues tranquila Que vamos a llamar a la policía que se lo lleven Pero déjalo ahí que solo lleva tres horas Que no le va a pasar nada Que tú cuando duermes y te pones a dormir Duermes ocho horas seguidas Mañana por la mañana será que se lo lleven Claro Les enseñamos las grabaciones Pero les damos todo la policía 24 horas son muchas sin beber No, le damos un vasito de agua Yo solo doy Pues eso es lo que le iba a dar Lo vasito de agua No puedes hacerlo Que si te intenta empujar Te la apuesta aquí Alga, entras tú sobre la y se escapa ¿Entiendes? Pues ayudarme a dárselo Pero mañana Ahora no Ese es el trato Madre Adiós Chao ¿Qué dicen que me da un cajón? Tienes callar Qué pesado eres ¿Qué estáis locos? Que se mueve Vamos a darle comida Yo concuerdo con tío Alba La verdad que no puedo decirte que no Te acompaño Vamos Vamos Pero cuidado Mira quien nos puede Observa Métale Llave Chicos El ese de Alba Se acaba de escapar Y va a golpear A los chicos Así que deprisa Voy a subir Toda la continuación En el primer link Acá abajo Por favor Corran Van a ver Como se ha escapado Y la pelea completa Acá abajo Corran Acá afraid Asi pongo Option Nasca En el primer link Es en el primer link En el primer link Adiós Justito